Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox News. Qué bueno que nos acompañan en este viernes 16 de agosto. Los saluda Karina Ayapor. Vamos a los titulares. Kamala Harris presenta su propuesta de plan económico. Le diremos de qué trata y qué tan diferente es al plan de Biden, del cual ha sido parte en los últimos tres años. Además, veremos cuáles son las críticas que hace el expresidente Donald Trump al plan de Harris. Y en Dallas, una mujer pierde la vida tras complicaciones por las altas temperaturas que se registran. Hablaremos con un médico sobre cómo prevenir los riesgos ante la ola de calor que azota al país. Vox News inicia ahora. La candidata demócrata Kamala Harris dio a conocer el día de hoy su agenda económica y su propuesta se centra en los altos costos de los alimentos y la vivienda. Aunque la inflación interanual ha alcanzado su nivel más bajo en más de tres años, los precios de los alimentos están un 21 por ciento por encima que hace tres años. La propuesta de Harris se basa en estos tres puntos. Mire, reducción de impuestos para las familias de clase media, la primera prohibición federal de la historia de la explosión de precios por parte de las empresas en la venta de alimentos y productos comestibles, poner fin a los beneficios fiscales de la compra de viviendas al por mayor en Wall Street. También una propuesta de ley para evitar que las empresas de datos incrementen el precio del alquiler. Y precisamente para hablar a detalle sobre las propuestas de la candidata demócrata, tenemos de nuevo con nosotros a la doctora en economía y profesora de la Universidad de Miami, María Lorca Susino. María, bienvenida de nuevo a Cuenta Vox News. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La propuesta económica de Kamala Harris se basa en estos puntos que habíamos visto y en el controlar el incremento de los precios de los alimentos. Por ejemplo, ¿por qué no ha sido efectivo el control de precios en bienes y servicios para frenar la inflación, María? Bueno, para empezar hay una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando estaba escuchando su presentación de su plan económico, ella se refería al coste de vida, ¿no? Al coste de vida, al coste de vida. Pues que el coste de vida es la inflación, porque el coste de vida es lo que nos cuesta a todos vivir y eso es la inflación. Entonces debería de haberse referido a la inflación, que es el problema que tenemos desde que ellos entraron en la Casa Blanca, ¿no? Se ha referido a la inflación o al coste de vida, como ella lo llama, de los productos alimenticios. Es verdad, eso existe. De hecho, ha sido, me queda muy sorprendida porque ella ha dicho lo que se viene diciendo. La inflación no es que del año pasado a este los precios de la comida han subido un 2.2%, sino que es que desde enero del 2020 ahora, pues no sé, estamos en 30%, 18% según lo que vayamos a medir, ¿no? La razón por la que tenemos este coste de vida, bueno, pues ellos han estado en el gobierno tres años y medio, ¿no? Ellos deben de saber lo mejor que ninguno y esto es debido a la cantidad de dinero, primero dos cosas, primero a la cantidad de dinero que han inyectado en la economía a través de todos estos planes que han sido 1.7 trillones de dólares. Y después, a una cosa que me llama mucho la atención, que la tengo aquí, es que ellos han metido 851 nuevas regulaciones a la pequeña y mediana empresa por valor de 1.7 trillones de dólares. Esto está publicado por el Departamento del Congreso, ¿no? Entonces, lo que tendría, y luego también decir que las empresas de alimento están subiendo los precios, pues eso, la verdad es que solamente te tienes que ir a ver cómo ha ido el índice de los precios a los productores, que se llama PPI en inglés, y lo comparas con los índices a los consumidores, que es el CPI que hemos visto, el Consumer Price Index, ¿no? Exactamente. Cuando hace eso, lo tiene la respuesta. Ahí, precisamente, qué bien que nos esté explicando esto, porque varias cosas, precisamente a mí me llamaron la atención. Al escuchar su propuesta, ella pareciera echarle la culpa, por ejemplo, a los grandes almacenes de alimentos, a los de bienes y raíces por los altos precios de las casas o el alquiler, pero nunca habla, como bien lo mencionas, de la inflación que ha sido ocasionada bajo esta administración. Vámonos un poco por partes. Estas regulaciones que ha implementado a las pequeñas empresas, más o menos, ¿de qué tratan para que el público las conozca? Bueno, pues hay una página web, ¿no?, que es el House Budget Committee, que te las está enumerando todos y van, pues sobre todo hay muchísimas, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Food and Drug Administration, que es lo que básicamente regula, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la comida. Y otra cosa que también te iba a decir, ¿no?, y que tú lo has mencionado, el tema de las casas. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema de las casas. El mercado de bienes raíces, tanto comercial como residencial, está totalmente congelado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero porque las hipotecas han llegado a estar a casi un 8.5%, y debido a que, bueno, debido a que la Reserva Federal ha tenido que aumentar los Fed Fundraiser, es decir, los intereses, y por qué lo ha hecho, para intentar luchar contra la inflación, ¿no?, que se ha causado con ese 1.7 trillones de dólares que han invertido la economía, ¿no? Pero también te digo otra cosa, ¿por qué no se están construyendo casas? Bueno, porque a los constructores les cuesta mucho dinero. Mira, justamente el otro día salió los sentimientos del constructor, ¿no?, de la persona que va a ir a construir una casa, así como los permisos de nueva construcción. Están parados, ¿por qué? Porque como tú vas a ir a pedir a un banco una línea de crédito y una hipoteca para construir una casa, si se están cobrando, creo que en esta semana era el 6.25. Entonces, claro, el precio del dinero está muy, muy, muy claro. Entonces... Demasiado. Una de las propuestas que ella menciona es que dice que quiere construir 3 millones de viviendas para renta o alquiler durante su primer mandato, o sea, que contempla además una reelección durante su primer mandato. Ahora la pregunta es, ¿debe un gobierno inmiscuirse en un segmento económico privado como lo es el de construcción de viviendas? Y además, no sé, esto me recuerda y a los venezolanos les ha de recordar un programa similar que se puso en Venezuela de construcción de viviendas al por mayor, supuestamente asequibles para distribuirlas dentro de la población que apoyaban, por supuesto, al partido en control. ¿A qué te suena esta propuesta de construcción de 3 millones de viviendas asequibles? Bueno, para empezar, me hace mucha gracia que lo esté esto diciendo cuando la inflación está subdique supuestamente al 2.9, porque no lo hizo cuando la inflación estaba en el 9,1 allá por mayo o junio del 2023, ¿no? Que hubiera empezado a construir en aquel momento. Entonces, bueno, eso para empezar, porque que yo sepa, el presidente Biden y ella como vicepresidente son los que están al bando del timón, ¿no? Entonces, bueno, esto me llama mucho la atención. En segundo lugar, si tú vas a empezar a construir viviendas, digamos, a régimen, a un precio más asequible, bueno, pues eso es lo que se llama control, rent control, ¿no? Control de rentas. Entonces, ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Nueva York, una de las mayores debacles inmobiliarias, y yo no soy experta en bienes raíces, ha sido en Nueva York cuando después de la Segunda Guerra Mundial implementaron controles de renta en los apartamentos para favorecer, ¿no? Que las personas, sobre todo aquellos hombres que venían de la Segunda Guerra Mundial, pues pudieran tener acceso a una vivienda asequible. Desde la Segunda Guerra Mundial, a día de hoy, venimos sufriendo ese problema en Nueva York, ¿no? Así es. Entonces, no sé, no creo yo. Definitivamente, definitivamente queda mucho por analizar de esta propuesta. Apenas hace poco que ella la da a conocer, y sin dar muchos detalles, todavía seguiremos hablando en los demás noticieros, por supuesto, de ello en 30 segundos, brevemente, a grandes rasgos, ¿qué te parece y qué te deja sentir esta propuesta económica de Harris? Bueno, pues me parece sentir una frase que hemos escuchado mucho, sobre todo en Cuba, de cada quien según su posibilidad y a cada quien según su necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es precisamente las ideas de que todos tenemos igualdad de condiciones para poder hacer el sueño americano, simplemente. Gracias, María, y por supuesto, seguiremos contactándonos para poder analizar más a profundidad esta agenda económica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por su parte, Donald Trump culpó a Kamala Harris de estar corriendo con el plan de Maduro. Ayer, durante una rueda de prensa, aseguró que el plan de la candidata demócrata es convertir al país en uno comunista. Vamos hasta Washington, D.C., con Vanessa Vallejo, quien nos explica más a detalle. Vanessa. El presidente Donald Trump dio ayer un rally en New Jersey, en el cual se enfocó una vez más en economía. Con una mesa a su lado repleta de productos diferentes, de alimentos y con pancartas que mostraban los porcentajes en los cuales han aumentado los precios de diferentes productos, el presidente se alargó hablando de cómo la economía ha sido afectada bajo el gobierno Biden Harris. Habló de sus propuestas, de los números que dejó en materia económica cuando él estuvo en la Casa Blanca y criticó lo que hasta ahora, lo poco que hasta ahora hemos conocido de las propuestas en materia económica de Kamala Harris. El presidente Donald Trump incluso dijo que lo que Kamala Harris quiere hacer es convertir este país, que es un país de libre empresa, en una propuesta comunista. Dijo que el comunismo nunca ha funcionado, que siempre aumenta la inflación y siempre aumenta la escasez. De hecho, dijo que Kamala Harris está corriendo con el plan Maduro, haciendo referencia a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, una Venezuela que era uno de los países más ricos del mundo y ahora es uno de los países más pobres por cuenta del socialismo. El expresidente también señaló que Kamala Harris asegura que desde el día uno que llegue a la presidencia, si llega a ser elegida presidente, va a trabajar para controlar la inflación y para hacer que las cifras en materia económica sean mejores, pero el presidente Trump dijo que el día uno de Kamala fue hace tres años y medio, cuando fue elegida vicepresidente y cuando llegó a la Casa Blanca de la mano del presidente Biden, acompañando al presidente Biden. Trump también se extendió en este discurso dando datos, cifras de cuánto han aumentado los precios en comparación a cómo estaban cuando él estaba en la presidencia. Veamos. El país está en el país. El país está en el país. El comercio se ha caído. El cereales está en el 26%. El bread está en el 24%. El butter está en el 37%. El baby formula está en el 30%. El flujo está en el 38%. Y los egres están en el 46%. Y muchos de los alimentos están en el mucho más alto que eso. El presidente dijo que la situación económica está muy difícil en este momento, pero alertó a los americanos que él cree que lo peor está por venir si Kamala es elegida presidente. Y una vez más le pidió a los americanos que comparen cómo estaba su situación cuando él era presidente y cómo está ahora que Biden y Kamala llevan tres años y medio en la presidencia. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y por otra parte, el gobierno de Biden dijo que había llegado a un acuerdo con las farmacéuticas para reducir los precios de los 10 medicamentos recetados más costosos de Medicare. Esto es parte de las primeras negociaciones de precios de medicamentos del gobierno federal, una reducción de costos que, según afirma, podría ayudar a aliviar la carga financiera de los aproximadamente uno de cada siete adultos mayores en los Estados Unidos. Sin embargo, en un comunicado, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de la industria farmacéutica dijo que el gobierno de Biden está utilizando estas negociaciones para impulsar los titulares políticos. No hay garantías de que los pacientes vean menores costos en su bolsillo, así lo dijeron. Y mire, Tim Walsh rechazó la invitación de J.D. Vance para un segundo debate entre los candidatos a vicepresidente. La campaña demócrata dejó en claro que solo habría un debate entre Walsh y Vance fechado para el primero de octubre y organizado por la cadena CBS News. Vance lamentó la decisión y publicó un descargo en su cuenta de ex. Minutos después de que se conociera la noticia de que ambas campañas habían aceptado un primer debate, el senador aseguró que también había aceptado la propuesta de CNN para un segundo encuentro el 18 de septiembre. Sin embargo, Michael Tyler, director de comunicaciones de Harris Vance, se encargó de difundir un comunicado que aclaraba que solo participaría en un total de tres debates, dos presidenciales y uno vicepresidencial. ¿Qué tal amigos? Samuel Rodríguez. La palabra en este momento, la frase que se está utilizando de parte de la campaña de Kamala Harris y Tim Walsh intencionalmente para describir a J.D. Vance, para describir a Donald Trump, para describir de igual manera a los seguidores del movimiento conservador, es la palabra extraño que dijo Tim Walsh. Ese J.D. Vance es una persona muy extraña, una persona rara. Así lo dijo. Lo mismo se declaró esta semana de Donald Trump. Lo mismo se ha dicho del movimiento conservador, que la gente que cree en los valores conservadores son gente extraña, gente rara, gente no normal. Lo que no es normal es un video que en este momento está por las redes sociales. Un grupo de personas apoyando Kamala Harris y J.D. Vance, cantando como si fuera un himno, un himno. Como si fuera un grupo religioso en una iglesia y declarando, no vamos a regresar al pasado. Puede ser una comedia, puede ser más algo para entretener. Pero lo que no es normal, hablando de las cosas raras y extrañas, para mí y para la mayoría de los americanos, aún digo la mayoría de los seres humanos sobre esta tierra, creemos que no es normal obligar a los padres darle medicinas o obligar a los padres que lleven a los médicos para que hagan operaciones a sus niños de 5, 6, 7 años que están confundidos sobre su género. Creo que no es normal obligar que los padres le den medicinas para cambiar la fisiología de sus niños, porque sus niños en un momento dado, en su niñez, están confundidos sobre su sexualidad y su género. No es normal. Creo que no es normal cerrar las escuelas por meses, perjudicando la educación de los niños durante el COVID, cuando toda la prueba de la ciencia decía que los niños eran los menos que se iban a perjudicar con ese COVID. Creo que no es normal apoyar la política pública de jamás con los acontecimientos de octubre del 2023. Creo que no es normal aún seguir avanzando una agenda económica apoyando y elevando las ideas de Nicolás Maduro. Recientemente Kamala Harris declaró que en los primeros 100 años de su presidencia, ¿qué iba a hacer como presidente de los Estados Unidos? Iba con orden ejecutiva a ponerle un pare a los precios elevados y aún más. Es decir, price control, una idea que ya Richard Nixon utilizó en la década de los 70s, que no trabajó para nada, que aún los demócratas gritaron y declararon, esto jamás podrá acontecer. Creo que no es normal. Hay cosas que están criticando. La personalidad de J.D. Banks, de Donald Trump, con sus cosas peculiares, personales, el movimiento conservador. Pero creo que si hablamos de lo que es normal o lo que es algo raro, extraño, creo que el Partido Demócrata a izquierda, el movimiento progresista a izquierda, al extremo, y la candidatura de Kamala Harris y Tim Walsh, que representa el extremo del Partido Demócrata, es la cosa más rara que yo he visto en los últimos 25 años. Gracias al pastor Samuel Rodríguez por esta reflexión. Mire, en más información, el representante de la Cámara, Clay Higgins, miembro de la Comisión de Investigación sobre el atentado en contra de Donald Trump en Butler, denunció que el cuerpo del tirador Thomas Matthew Crookes ha desaparecido. Higgins acusó al FBI de devolver el cuerpo a la familia, que lo ha cremado antes del análisis congresional. El congresista aseguró que es inquietante que la agencia impidiera seguir investigando y analizar los restos del tirador tal y como estaba previsto. De acuerdo con Higgins, el cadáver desapareció el 23 de julio y hasta el lunes 5 de agosto nadie sabía nada de su paradero. Él describió el proceder del FBI como una obstrucción a cualquier esfuerzo de investigación posterior. Y siguiendo con este tema, presentan en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para reestructurar el servicio secreto tras el atentado contra Trump en Belsilvania. La legislación denominada Ley de Enfoque en la Protección plantea que la agencia se centre exclusivamente en la protección de líderes políticos, eliminando su actual responsabilidad en la investigación de delitos financieros. Además, la legislación propone reforzar la seguridad en eventos públicos al ampliar el perímetro de protección del servicio secreto a al menos 500 yardas y permitir ajustes adicionales según las necesidades específicas de cada entorno. Vamos con más información. Un conocido delincuente peruano, sospechoso de más de una veintena de asesinatos en su país natal, fue arrestado en Nueva York por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Gianfranco Torres Navarro, líder de los Killers y quien es buscado por 23 homicidios en Perú, fue arrestado en Anticot, Nueva York. Así lo informó el jueves el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Torres Navarro, de 38 años de edad, ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal en la frontera entre Texas y México el 16 de mayo. Fue detenido ese mismo día y se le notificó que debía presentarse a una comparecencia para someterse a un procedimiento de inmigración. Así lo informó la agencia ICE. En otro tipo de información, la cadena ESPN anunció el despido de dos de sus rostros más conocidos, la presentadora Sam Ponder y el analista Robert Griffin III dejan el canal especializado en deportes inmerso en un programa de recorte de gastos. En el caso de Ponder, no ha tardado en aparecer la polémica, puesto que la periodista es una de las más fervientes defensora de la no inclusión de deportistas trans en categorías femeninas y voces como Rayleigh Gaines. No han tardado en señalar esto como la verdadera causa de su salida. Y precisamente la más reciente encuesta realizada por la empresa Rasmussen señala que la mayoría de los estadounidenses se opone a los tratamientos de cambio de sexo en menores de edad. Según la encuesta que se realizó entre 1,237 adultos estadounidenses en los últimos días de agosto, el 58% de los norteamericanos se opone a los cambios de sexo en menores. En cambio, el 30% de los estadounidenses apoya el uso de fármacos y cirugías de afirmación de género que en realidad es cambio de género de menores, mientras que el 12% no sabe o no contesta según la encuesta. En el desglose por posicionamiento político, los votantes demócratas apoyan estos tratamientos en un 47%. En cambio, ese apoyo disminuye a solo el 13% en los votantes republicanos. Las personas sin afilación política definida los apoyan en un 27%. Hacemos una breve pausa. Las altas temperaturas cobran la primera víctima en Dallas, Texas. Al regreso de la pausa tendremos los detalles de esta información y hablaremos con un médico sobre cómo cuidarnos del calor extremo. Pero también recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV. Y si se perdió alguno de nuestros noticieros, solo tiene que ir y buscarnos como Voz News y ahí encontrará todo nuestro contenido. Quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más. Jamás rechaza las nuevas condiciones israelíes incluidas en la propuesta de los países mediadores para alcanzar una tregua en Gaza. Así lo informaron este viernes a AFP dos dirigentes del grupo terrorista tras dos días de negociaciones indirectas en Doha. Las nuevas condiciones plantean mantener tropas israelíes en la franja de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto. No aceptaremos nada que no sea una retirada total de las tropas israelíes de la franja y un acuerdo de canje de rehenes israelíes por presos, agregó la fuente citada por la agencia de noticias. Y algunos estudiantes de Colombia siguen mostrando su odio al pueblo de Israel y de Estados Unidos. Nos vamos con Verónica Silveres, que nos tiene más detalles de lo que está pasando dentro de ese campus. Verónica. Harini, los estudiantes de la Universidad de Colombia que se unieron y acamparon en el campus para protestar contra Israel y apoyar a los terroristas de Jamás, muchas veces de forma violenta, ahora anunciaron que en realidad están luchando por la erradicación total de la civilización occidental. Los jóvenes señalaron en un post en apoyo a la revolución en Bangladesh que se inspiran en cada lucha por la liberación en todo el mundo. Cabe acotar que la mayoría de estos jóvenes crecieron en ambientes occidentales. Somos occidentales que luchan por la erradicación total de la civilización occidental. Estamos en plena solidaridad con cada movimiento por la liberación en el sur global. Se puede leer en el comunicado, pero ¿qué se puede esperar de este tipo de movimiento? Bueno, yo creo que en Estados Unidos hay un problema en el mundo de la educación. No solo en la educación universitaria, sino incluso en el high school y en middle. Hay un ambiente de falso progresismo. Hay una excesiva intromisión de los profesores en la ideología política. Y eso está conllevando a que se generen situaciones como esta. Lo vimos en las protestas contra Israel por el tema del ataque terrorista de Hamas a Israel. Y ahora con esto, realmente es absurdo, eso es como se dice, tirar piedras contra tu propio tejado. Yo creo que uno debe defender los valores de Occidente. Bueno, yo creo que ha habido una caricatura del conflicto entre Israel y Palestina históricamente en el que parece que las posiciones conservadoras deberían estar con Israel y las posturas más progresistas, más de izquierdas con Palestina. Pero claro, esto no encaja para nada, porque lo que promueve un grupo terrorista como Hamas o lo que promueve el islamismo radical, insisto, son regímenes no democráticos, no hay igualdad, no hay derechos para la mujer, no hay derechos para los homosexuales. Por lo cual, toda esa gente que presuntamente abandera causas de la izquierda y el progresismo en este lado y luego se encuentra apoyando grupos como Hamas, es totalmente un lío absoluto. Yo creo que además las redes sociales fomentan, digamos, que me recuerda mucho a los fanáticos del fútbol, por ejemplo. Se discute sobre las cosas con una radicalización y una falta de argumentos total, como si fuera simplemente discutir entre el Real Madrid y el Barcelona. Aquí se pone uno la camiseta y discute sin haber profundidad y lleva a paradojas como esta, que la izquierda abandere la defensa a ultranza de un grupo terrorista como Hamas, que no respeta a las personas, que no respeta a las mujeres, que no respeta a los homosexuales, que no respeta a la democracia en sí, y es una, como digo, es una gran paradoja y una cosa increíble. Los jóvenes además aseguraron que continúan lo que llaman su lucha por Palestina y dicen que no solo se inspiran en la resistencia palestina para poder llevar a cabo el movimiento, sino que en cada lucha por la libertad en todo el mundo. Con esta información volvemos con ustedes, Carián. Gracias, Verónica, por este reporte. Vamos a otros temas, y es que la confianza de los consumidores estadounidenses volvió a subir en agosto en un contexto de mayor optimismo sobre las perspectivas de la economía a mediano plazo. El índice de confianza avanzó 2.1% con relación a julio, llegando a 67.8 puntos, según el primer sondeo para este mes de la Universidad de Michigan, publicado este viernes. Ese dato es mejor al esperado por el mercado, que proyectaba un incremento de 66.7 puntos, según el consenso recabado por el sitio especializado briefing.com. Y la cotización del oro, un activo considerado como valor refugio, marcó este viernes un récord histórico a 2.492 dólares con 55 centavos por onza, atribuidos a la perspectiva de un recorte de las tasas de interés en los Estados Unidos y a los riesgos geopolíticos globales. Su precio se vio impulsado por la publicación de datos que muestran el escaso dinamismo del sector de la construcción de viviendas nuevas en los Estados Unidos en julio, una nueva señal negativa para la economía de este país. Ante los temores de recesión en la primera economía mundial, los mercados refuerzan sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense. En otros temas, la postura de Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela volvió a sufrir una confusión, esta vez causada por las propias declaraciones del presidente Joe Biden emitidas el jueves. Escuchemos lo que respondió a la reportera de Voz de América. Luego de la afirmación de Biden a la pregunta sobre si apoyaría la realización de nuevas elecciones en Venezuela, lo que podría traducirse en un irrespeto a la voluntad popular, La Casa Blanca tuvo que salir a aclarar que la administración del demócrata no respalda un nuevo comicio en el país caribeño y reconoce que el candidato opositor Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Dallas informó de la primera muerte relacionada con el calor de la temporada 2024. La víctima, una mujer de 79 años, residía en Dallas y según informes no presentaba condiciones médicas preexistentes. Las autoridades exhortan a todos los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias para protegerse, ya que las temperaturas siguen siendo peligrosamente altas en todo el país. Agregan que mantenerse hidratado y limitar la exposición al sol es crucial para evitar enfermedades graves. Y para hablar sobre esto nos acompaña hoy el doctor Ilan Shapiro. Él es corresponsal, jefe de salud y responsable de asuntos médicos de Alta Med. Bienvenido a Voz News, doctor. Un placer como siempre. Doctor, ¿qué tan peligrosas pueden llegar a ser estas altas temperaturas en nuestra vida cotidiana y cómo puede afectar el calor a nuestro cuerpo? Al momento que nosotros tenemos esos cambios de temperatura tan rápidos, nuestro cuerpo no se puede ajustar de la manera que necesita más agua, la manera que maneja la presión y también muy importante cómo se está manteniendo toda la parte de nivelación de la orina, de cómo nos sentimos. Y sobre todo esto pasa mucho más en niños pequeños y personas que tengan enfermedades crónicas. Por eso tenemos que estar muy atentos. Bueno, vimos el fallecimiento de esta mujer lamentablemente en el área de Dallas. Ella no tenía condiciones médicas preexistentes. ¿Cómo podemos detectar los síntomas que nos pueden llevar a complicaciones por el calor y cuándo debemos de buscar ayuda médica? En un principio vamos a tener mucho más sudoración, la piel se puede poner más roja. Podemos sentir que el corazón está latiendo mucho más rápido, respiración mucho más rápida. Podemos llegar a empezar a tener náusea, vómito y hasta calambres musculares. Estos son los síntomas claves que nos están diciendo que algo está pasando. Lógicamente al momento de tratar de pensar o hacer alguna actividad nos va a costar trabajo y esto quiere decir que ya estamos empezando con los síntomas de calor. Lo que queremos evitar definitivamente es no entrar en un choque de calor. Doctor, precisamente hay mucha gente, mucha de nuestra gente que trabaja, por ejemplo, a las afueras, bajo el sol literalmente, que pueden ser trabajadores de la construcción o cualquier otro oficio que requiera esto. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? La mejor recomendación, ya sea si estamos trabajando o simplemente disfrutando, es asegurarnos de tener mucho más agua. Vamos a necesitar reemplazar los electrolitos que nuestro cuerpo está tirando. Al momento que tenemos el sudor, estamos tirando el agua y también sales y minerales que necesitamos. La segunda, muy importante, es que busquemos sombras después de mucho tiempo de estar trabajando. Cuando ya empezamos con ese dolorcito de cabeza, nos sentimos cansados, eso quiere decir que nuestro cuerpo nos está dando la señal que necesitamos regular esa temperatura. Doctor, en el caso de las personas, de los adultos mayores, ¿cómo los podemos ayudar? También he escuchado por ahí que muchas veces ellos no se dan cuenta, no son tan sensibles a los cambios de temperatura conforme avanza la edad. No sé si esto sea cierto. ¿Cómo podemos ayudar ya sea nuestros vecinos o cualquier adulto mayor en nuestra familia a prevenir un golpe de calor? Es importante buscar lugares que tengan una temperatura templada y también checar la parte del consumo del agua. Son dos cosas claves y sobre todo nosotros como vecinos, familiares, estar viendo qué está pasando con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestro vecino, porque de esa manera podemos estar supervisando lo que está pasando. Muchas veces por falta de aire acondicionado, falta de sombra o simplemente falta de agua, todos estos componentes pueden crear algo que podemos prevenir. Doctor, finalmente y rápidamente también, bueno, muchos de los niños practican deportes ahora que regresaron a la escuela. ¿Se recomienda reemplazar en lugar del agua estas bebidas o combinar el agua con estas bebidas que ya tienen electrolitos? ¿Usted cree que sea algo que se deba de tomar en cuenta? Es una gran pregunta. Si estamos haciendo ejercicio por más de una hora, definitivamente sí. Si no, realmente las bebidas azucaradas pueden tener mucho más electrolitos y otras cositas más y no las recomendamos si es menos de una hora. Pero si estamos haciendo y trabajando, definitivamente reemplazar esos electrolitos va a ser importante. Doctor Chapiro, queremos agradecerle muchísimo el compartir esta información tan valiosa con nuestra audiencia. Gracias de verdad. Un gusto como siempre. Gracias. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Y es que mire, en solo minutos regresamos para analizar con nuestros panelistas las noticias que hacen titulares hoy, pero también queremos recordarle que ya puede escuchar Voz News, sí, así, no solamente verlo, sino escucharlo. Lo único que tiene que hacer es ir a su plataforma de podcast favorita y encontrará no solamente nuestro noticiero, sino nuestros podcast. Solo ponga la palabra Voz en su plataforma favorita y encontrará todo nuestro contenido. Quédese con nosotros que ya regresamos con mucho más de Voz News. Como se lo presentamos, la vicepresidenta Kamala Harris presentó su plan económico este día. Para analizarlo más a fondo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz News, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz News desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz News. Bienvenidos, feliz viernes, y bueno, como se esperaba, y lo comentábamos desde ayer, se esperaba ya que se presentase esta propuesta de Kamala Harris. Quiero saber sus impresiones en general, y comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué te llamó la atención de esta propuesta que hace Kamala Harris en materia económica? Pues yo creo que lo que hay que preguntarle a Kamala Harris, si se deja preguntar, porque ese va a ser otro problema de esta campaña, que ella se está escondiendo. Si se deja preguntar, lo que hay que preguntarle es quién va a pagar todo eso, ¿no? Porque es que bajar impuestos, y ella dice que hay que bajarle impuestos a las clases medias y a las clases bajas. Ese hueco que se arma, ¿quién lo va a pagar? Porque cuando uno le pone impuestos a los empresarios, o las empresas quiebran, o esos impuestos se tienen que ver reflejados, ya sea en una disminución de los trabajadores, es decir, desempleo, o en un aumento de los precios para poder, digamos, compensar ese aumento en los costos de la empresa. Entonces, todas esas cosas que parecen muy bonitas, tienen resultados negativos, pero sobre todo creo que ella directamente, cuando ella habla de especulación y de control de precios, hay que decir abiertamente que ya lo que está hablando es de socialismo, es decir, el presidente Trump no exageró ayer cuando dijo que ella estaba corriendo con el plan Maduro, porque hablar de especulación, de que la inflación es por culpa de la especulación, y que hay que controlar los precios, es socialismo. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, yo creo que eso es lo más llamativo y lo más grave, hablar de especulación. Nosotros que tenemos ese trauma que nos acompaña, los países socialistas, cuando escuchamos a estos gobernantes, o quienes pretenden gobernar un país, hablar que la inflación es producto de la especulación de los comerciantes, de los empresarios, es un discurso completamente liberticida, que va a punta a la neutralización de la propiedad, de la prosperidad, del emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta frente a la especulación? Control de precios. Control de precios lo que genera es escasez, es aumento de los precios, es mercado negro, es más inflación, es más miseria, más hambre, y eso es lo que está proponiendo en estos momentos Kamala Harris. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, tengo que decir que es muy interesante, porque uno pensaría que conociendo el récord de ella, de ser de una política de extrema izquierda, que ella en su propuesta económica se movería hacia el centro, pero es muy curioso que con esta propuesta apuesta por el socialismo, digámoslo por lo que es, o sea, como dicen los compañeros, o sea, un esfuerzo de control de precios, una narrativa cayéndole encima a las corporaciones por la inflación, ¿verdad? No es el aumento en el combustible, la inflación no se debe al gasto masivo del gobierno, no son las corporaciones que arbitrariamente están aumentando precios, entonces el gobierno tiene que intervenir para fijar precios. Podemos ampliar la negociación de precios de medicinas como parte de Medicare, nuevamente, expandir el rol del gobierno para fijar precios, pero además de eso propone para los que compran casas por primera vez un crédito, un subsidio de 25 mil dólares, y esta otra propuesta, el eliminar las deudas médicas por cuidado de salud de los ciudadanos, ¿de dónde va a salir ese dinero? Obviamente, no va a ser suficiente imponerle nuevos impuestos a la gente rica, le van a imponer puestos a todo el mundo, o sea, esto es una propuesta socialista, iría más lejos de lo que ya ha ido la administración actual, o sea, que me sorprende que apueste por una propuesta socialista, el mensaje es claro, Kamala Harris llega a la Casa Blanca, y lo que vamos a tener es una expansión dramática del gobierno en las vidas de los americanos, en la economía y en la sociedad. Mira, dentro de esta propuesta que ella hace, ella señala que durante su primer término, es decir, abriéndose a que podría tratar de reelegirse para un segundo término, que durante su primer término, ella se comprometería a construir tres millones de viviendas para la clase trabajadora y la clase media de los estadounidenses. Ahora, por ahí escuché inmediatamente reacciones de personas de Venezuela que han pasado por mucho, y obviamente todos lo sabemos, y decían, esto me recuerda a un programa en Venezuela que implementó el gobierno que se llamaba Visión Vivienda, en donde también se prometía el construir estas casas para la gente, a cambio de que obviamente estuvieran con el oficialismo. No sé qué nos puedes decir al respecto, Orlando. Claro, la gran misión vivienda fue una promesa de una construcción masiva de propiedades para los más pobres. ¿Qué terminó siendo esto? Primero, una gran lavadora de plata, un nivel de corrupción masivo, un chantaje y una extorsión, porque a las personas a las que les dieron las propiedades, no les dieron los títulos de propiedad, y si no mostraban lealtad frente al partido, les quitaban los hogares, y lo que al final terminó ocurriendo es que no construyeron lo que prometieron. Entonces, así es que terminan este tipo de propuestas. Yo creo que la gente no quiere que le regalen las cosas. Yo creo que la gente quiere trabajarla, la gente lo que quiere es un ambiente de oportunidades en el que pueda salir de la pobreza por sus propios medios, no por la asistencia del Estado, porque nada es gratis. Todo tiene un costo, y en estos casos, cuando te quieren dar la vivienda, el costo es demasiado alto. No, y una de las cosas que verdaderamente llama la atención en general, y lo platicábamos antes, en unos segmentos antes, con una economista de esta propuesta de Kamala Harris, es que ella nunca menciona la inflación como tal, o nunca menciona que la inflación se generó bajo su administración con el presidente Biden, porque estos números no estaban así bajo la anterior administración, pese a la pandemia. Y creo que lo que vemos estas propuestas en general parecieran ser un curita, culpar de los altos precios de la comida a los almacenes, culpar de los altos costos de la vivienda a los de bienes raíces o a los constructores, cuando en realidad el problema está en la inflación que estamos viviendo todos. Vámonos al siguiente tema, porque el lunes comienza precisamente la Convención Nacional Demócrata, en donde, bueno, ya sabemos, Kamala Harris es ya oficialmente, prácticamente, la candidata del Partido Demócrata. ¿Qué podemos esperar del próximo lunes y lo que suceda esta próxima semana? Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, yo creo que será un ejercicio grandioso de cross-dressing, de ellos pintarse como moderados, a la vez, sin embargo, que hacen que empujan estas propuestas. Entonces, eso es lo interesante. Por un lado, el esfuerzo mediático de decir que no son de izquierda, que todas estas propuestas son pro-familia, pero al mismo tiempo empujar propuestas que sí son de corte socialista. O sea, ellos esperan llegar a la Casa Blanca y después decir, miren, nosotros no mentimos, nosotros hablamos de estas propuestas de promover el rol del gobierno, intervenir en el sector energético, fijar precios, no se sorprendan. Sin embargo, durante la campaña, pues decir que son más moderados. Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Ellos van a tratar de controlar un poquito lo que dicen, pero hay que estar muy pendientes porque detrás de toda esa narrativa de ser pro-familia, de estar a favor de los trabajadores, al mismo tiempo van a estar empujando algunas de estas ideas que son extremistas y que no son típicas de las ideas y soluciones de política pública que se han considerado en los Estados Unidos. Vanessa, ¿qué crees que veremos la semana entrante? Pues yo creo que es que ya Kamala se definió claramente por la vía o por la propuesta de ofrecer regalos para todos y comprar votos. Creo que es evidente que la gran solución o la gran propuesta en general que recoge lo que ha dicho hasta ahora la candidata del Partido Demócrata es que cada vez más gente dependa del Estado. Y en la cuestión de las casas se ve muy claro, y pues en todo se ve muy claro, no es hacer que el americano sea más próspero para que pueda pagar un mejor servicio de salud, una mejor vivienda, para que pueda consumir más cosas que quiera, sino que el Estado le dé salud gratis, que el Estado le dé viviendas, que el Estado baje artificialmente los precios de los productos. Entonces creo que con ya una Kamala muy decidida esto, lo que nos resta ver es qué va a hacer el partido y qué van a hacer los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, hay un artículo en el Washington Post que se titula cuando tu oponente te llama comunista, tal vez no deberías proponer control de precios. Y va a ser muy interesante entonces ver si el partido intenta, digamos, como matizar estas propuestas socialistas y cuál va a ser la reacción también de los medios de comunicación y, ojo, de los empresarios, que también es muy interesante porque yo ya veo empresarios asustados con esto. Claro, cualquiera se asusta si le dicen que la presidenta le va a regular los precios y que ellos son los culpables de tremenda inflación que tenemos, además pintando como los malos. Por supuesto. Orlando, cerramos contigo. Bueno, yo voy a ir más un poco a la parte pintoresca porque si en la convención del Partido Republicano tuvimos una Shamán y Kid Rock y todas estas cosas, yo creo que nos vamos a quedar cortos con lo que viene para la convención del Partido Demócrata. Creo que va a ser un verdadero circo esta vez, así que nos va a llenar de muchos memes y entretenimiento esta semana. Y de aplausos y abucheos seguramente garantizados para el fin de la semana que entra. Así, vámonos al corte comercial. Quédese con nosotros que ya regresamos con mucho más de Voces. En infinidad de ocasiones le hemos reportado la cantidad de inmigrantes ilegales que han entrado recientemente al país y quienes han cometido crímenes horrendos. También hemos reportado a las personas ligadas al terrorismo. Ahora conocemos la detención de un delincuente peruano ligado a más de 20 asesinatos en su país. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de esta situación que aqueja a todo el país. Y es que la pregunta que queda en el aire es ¿cuándo Kamala Harris dará algún plan para dar más seguridad a los residentes de este país? Y ante lo que hemos visto ¿qué ha pasado con este descontrol en la frontera? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, esto es evidencia de las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas de esta administración. Es tanta gente que está llegando que es imposible vetar adecuadamente a estas personas. Estas personas tenían ¿cuántos? Más de 23 asesinatos en Perú, una cosa así y entró en mayo. O sea, es increíble. Sin embargo, Kamala Harris saca un anuncio donde ella dice que ella es fuerte en el tema de seguridad fronteriza, que ella tiene experiencia luchando en contra de las gangas. O sea, ¿y qué está haciendo ahora? Ya llevan tres años y medio en esta administración. Ella no ha hecho absolutamente nada. volvemos nuevamente a que Harris lo que va a hacer es tratar de reinventarse, decir que ella es fuerte en la frontera, pero al mismo tiempo vemos con esta evidencia de que claramente estas políticas han abierto la frontera a todo tipo de delincuentes, también a gente en la lista de terroristas y es muy, muy, muy preocupante, pero ellos están optando por ignorarlo. esa es la realidad en la que estamos. Ahora, ¿por qué Kamala no habla de un plan de deportación de inmigrantes arrestados o que tengan antecedentes penales como lo hemos visto en tantos casos, Vanessa? Porque yo creo que su plan es simplemente llenar el país de inmigración y luego ahondar en lo que ya estamos viendo en los esfuerzos de que la gente pueda votar incluso sin ser ciudadanos, incluso sin tener ID. Creo que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Una cosa es ser pro-inmigrante y obviamente el querer el progreso de nuestra gente y el apoyar eso, pero otra cosa es apoyar a los criminales, a los delincuentes y por supuesto una inmigración irregular. Orlando, ¿cuál crees que debería ser precisamente la postura de los hispanos en relación a ello? Porque como lo dice Vanessa, eso nos afecta a todos, ¿no? O sea, al fin y al cabo todos somos hispanos, somos inmigrantes y que nos pongan en la misma canasta con delincuentes verdaderamente nos está afectando. Bueno, es que yo creo que la migración que hay de hispanos al Partido Republicano es también por esta razón. La ventaja que ha tenido Kamala Harris entre hispanos frente a Donald Trump es mínima históricamente comparado a ocasiones anteriores del apoyo que los hispanos le han dado al Partido Demócrata. La realidad es esa. Los hispanos están dejando al Partido Demócrata y yo creo que tiene que ver con el hecho de que somos los primeros interesados en que vivamos en comunidades seguras. Al final, gran parte de los hispanos son clase trabajadora, gente que viaja, que viene a este país pues muchos de manera legal, otros se han adaptado y lo que quieren es poder trabajar felizmente, emprender, cuidar a su familia y la migración completamente descontrolada afecta eso. Entonces, yo creo que la postura de los hispanos es completamente en concordancia con la de la mayoría de los americanos, una frontera segura, cuidada, resguardada y obviamente apertura a una migración legal que le pueda brindar mucho a este país. Definitivamente, definitivamente yo creo que eso es una de las cosas más importantes para nosotros los hispanos, la seguridad de nuestras familias. Hoy es viernes, eso significa que tenemos aplausos y abucheos, así que vámonos con ello. Bueno, y en este segmento empezamos con las damas en esta ocasión. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de esta semana? Bueno, mis aplausos van para Elon Musk que nos ofreció, nos regaló esas tres horas tan divertidas. Yo normalmente me aburro fácil y estas tres horas me divertí mucho. hay periodistas escandalizados que porque esto no fue una entrevista, pero yo creo que esos periodistas que están asustados porque esto no fue una entrevista deberían aprender de Elon Musk y aprender que mucha gente en este país quiere simplemente que dejen hablar a Trump, no que lo bombardeen con ataques, sino que simplemente lo dejen hablar. Entonces, muy bien para Musk que lo dejó hablar y que nos permitió esas tres horas de un presidente tranquilo y pudiendo expresar lo que quería. Muy lleno y que fue un exitazo increíble, rompió la internet y la sigue rompiendo de verdad. Así que muy, muy buenos aplausos, muy buena sugerencia de aplausos. Vámonos contigo, Alfonso. Mis aplausos van para la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, así como lo escucharon, porque ellos han tenido la valentía de decir lo obvio, que no hay evidencia clara y contundente para darle acceso a menores a cirugías de cambio de sexo. Y digo que han tenido la valentía porque prácticamente todos los organismos médicos de Estados Unidos que están controlados por la extrema izquierda, por activistas woke, han dicho que sí esa evidencia existe y que este tipo de cirugías, que los menores deben tener acceso a ellas. O sea que bien por esta asociación, porque establece claramente que no hay consenso en la comunidad médica y hay que reconocer que estas cirugías para menores no son otras cosas que una mutilación, tienen un impacto permanente irreversible y son abuso de menores. Así es, es una atrocidad de verdad, una castración o una mactectomía practicada en un menor de edad es algo que no debería de permitirse, así que bravo por ellos, buenísima elección. Cerramos contigo en los aplausos, Orlando. Bueno, mis aplausos iban para el señor Elon Musk, pero ahí vi que ya me lo habían quitado, por lo tanto, le voy a dar mis aplausos a los venezolanos, porque mañana 17 de agosto vamos a salir en las calles en todo el mundo, es importante que haya una presencia muy grande en Miami, en Nueva York, en Washington, en Madrid, en Bogotá, en Ciudad de México y por supuesto en Venezuela, que como ustedes saben, eso implica un riesgo gigante con la vida, pero no obstante, vamos a estar ahí en las calles. Un aplauso de verdad también buenísimo, que prevalezca el derecho a los venezolanos a recuperar el control de su país, ojalá que así sea, bendiciones para todos ellos y bueno, vámonos con lo feo de la semana, Vanessa, comenzamos contigo, los abucheos, ¿para quién van? Bueno, mis abucheos por el servicio secreto y el FBI, porque no sé cuántos días llevamos ya y no sabemos nada del intento de asesinato contra Donald Trump, no ha habido ningún despido, no ha rodado ninguna cabeza, ahora dicen que cuando vaya a hacer rallies en sitios abiertos le van a poner un vidrio contra balas, pero no sabemos nada de lo que pasó, entonces, pues nada, parece que se van a quedar las cosas así y nadie va a pagar por el error histórico que vimos. Es increíble y al parecer, como bien lo señalas, también ha habido cuestiones ahí que no permiten el esclarecimiento o buenas investigaciones, como el hecho de que haya desaparecido de pronto el cuerpo del atacante de Matthew Crox. Vámonos contigo también, Orlando, perdóname, primero Alfonso, para ir en el mismo orden, tus abucheos para quién van esta semana. Muchas gracias. Mi abucheo para Kamala, Kamala, o como ella quiera llamarse Harris, por no querer hablar con la prensa, ya han pasado como seis semanas de que básicamente la coronaron como la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. cuando uno corre para presidente, uno tiene que tener respeto por los votantes, estar dispuesto a ser transparentes, sentarse con la prensa, hablar sobre las ideas de uno, sobre las propuestas. Ellas claramente le están escondiendo. Es una forma no solo de no ser transparente, pero de engañar al público y tratar de manipular a los votantes. Ahí están los abucheos y definitivamente incluso el día de hoy de verdad que se notó que no se salió del script, no se salió de lo que le habían dicho al momento que presentó su propuesta económica el día de hoy. Y ahora sí, cerramos contigo, Orlando. Bueno, ya estoy muy poco original porque mis abucheos también van para Catajares, pero por su plan económico que el expresidente Trump llamó de manera muy acertada el plan Maduro. Controles de precios, acusar a la especulación, hablar de regalar, de gasto, etcétera, eso es socialismo puro y duro y es lo que está planteando la candidata del Partido Demócrata para Estados Unidos y eso es muy preocupante y creo que debe ser rechazado por la mayoría de los americanos. Bueno, ahí están esos abucheos y la verdad que lo bueno es que hay medios como nosotros que presentamos toda esta información para que ojalá que la gente tome la mejor decisión en noviembre y bueno, y no pase lo que ha pasado en otros países. Como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre los temas que nos afectan. A todos, gracias Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar, que tengan un excelente fin de semana, se lo merecen, descansen y nos vemos el lunes, ¿ok? Igual. Y a usted, también hemos llegado al final de esta emisión antes de despedirnos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer, nos encuentran como arroba voz media USA y por supuesto, también puede seguirnos aquí a través de todas nuestras plataformas y no olvide que ya estamos también en Fire TV, Roku y Apple TV y en todas las plataformas de podcast. Que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho y si nos lo permite, le esperamos el lunes, bendiciones.